Desalojando a la intemperie, en la nada la escombrera Y entre la fogata y el derrumbe, retumba lo prohibido Faltan versos, sobran ruidos, faltan puños que golpeen en el destino Si desmantelas la pasión, y solo queda el olvido Comiendo tierra llena de vacío, o anunciando que volverá Con el pelo suelto al viento, entre las carchas del rocío Y si preguntan, hasta el silencio Cada poca calla cuando entean po' a libertad Y si preguntan, hasta el silencio Que a poca calla cuando entean po' a libertad Destiñendo la bandera, con el amo bajo la soga Y esperando a ver si se posa Descojonando el fracaso, que ya nadie le hace caso Que no dio brazo a torcer Un cuero si con la piel, llena de lametazos Que la vida y deja de puta se hizo cargo Agarrando palma a palmo, para dejarle volver Con el pelo suelto al viento, entre las carchas del rocío Con el pelo suelto al viento, entre las carchas del rocío Y si preguntan, hasta el silencio Cada poca calla cuando entean po' a libertad Y si preguntan, hasta el silencio Que a poca calla cuando teñen miedo a la libertad Y si preguntan, hasta el silencio Que a poca calla cuando entean miedo a la libertad Y si preguntan, hasta el silencio 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 Y si preguntan, hasta el silencio